Ahora les voy a repartir juguetes ¡Chicos! Bienvenidos a un nuevo video de... ¡Family Juega! ¿Qué vamos a hacer el día de hoy, papá? Chicos, pues el día de hoy es el día del niño acá en México Y hemos decidido hacer unas bolsitas con dulces, con un refrigerio Y también con un juguete para ayudar a niños que están en situación de calle O que por alguna razón no celebran este día Y lo que queremos hacer es ayudar a algunos de esos niños que están en nuestra ciudad Para que ellos también pasen un día muy divertido y reciban algo ¿Verdad, mamá? Así es, chicos, el día de hoy hemos comprado estas cositas Ahorita vamos a empezar a preparar las bolsitas con los dulces y con todo lo que explicó papá Y después nos van a acompañar a recoger a Karim a la escuelita Para ir a hacer entrega de estas bolsitas Así es Pues vamos a empezar con la preparación, chicos ¡Suscríbete! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Nos falta el jugo! ¡Ay, el jugo! ¡Ay, amor! Chicos, ya estamos terminando las bolsitas y queremos explicarles cómo van Primero le estamos poniendo un juguetito que es como este Tenemos de niña y también tenemos de niño, ¿verdad, mamá? Así es Entonces le ponemos el juguetito, también lleva el lonche Un lonche, a ver, te paso un lonche blanco porque a los niños les gusta el lonche blanco Así es, un lonche blanco, lo ponemos por aquí, también lleva un juguito que a veces me Olvida a mí ponerlo, pero mamá me recuerda Y ahí va Tengo que revisarles cada bolsita porque o se le olvida el lonche o se le olvidan las sabritas ¡Ay, no! También lleva sabritas Le ponemos Lleva un gancito o un pingüino Ajá Y un bulubú Así es Y así va la bolsita que vamos a estar regalando a varios niños Chicos, la razón por la que hacemos esto y se los compartimos Es porque queremos que también ustedes se sumen a esto Que si tienen la oportunidad de regalar algo o de compartir algo de ustedes con alguien que lo necesite Lo hagan porque sentimos que es muy importante y a veces somos muy indiferentes con otras personas que también lo ocupan Y si tenemos algo que podamos darle nosotros, estaría muy bien Así es Chicos, pues hemos terminado, en total son 40 bolsitas, les voy a mostrar aquí por aquí alguna Esta, por ejemplo, trae unos... ¿Cómo se llaman, papá? Boliches Bolas de boliches Viene con sus papas, su juguito, su lonche Su gancito Por acá tenemos otro dulcito También vamos a llevarles un refrigerio a los papás Que es prácticamente lo mismo, lo único es que no tiene el juguetito Y acá están las bolsitas de niñas Vienen muchos juguetes diferentes Por ejemplo, este tiene... ¿Cómo se llama? Es de burbujas Acá tenemos una tacita de té Y por ahí andan varios juguetitos diferentes, amigos Así que ahora sí es momento de ir a recoger a Karim Para hacer la entrega de todas estas bolsitas Chicos, ya vamos a recoger a Karim Pero antes tuvimos que hacer una parada Porque nos falta un regalo muy especial ¿Para quién va a ser papá? Para Karim Así es, así que acompáñenos a ver qué le encontramos a Karim ¡Vamos! Ya estamos en el pasillo de los juguetes, chicos Y andamos viendo a ver por qué nos decidimos A Karim últimamente le está gustando mucho Pokémon Pero no encontramos nada, ¿verdad, papá? Hay muy poquitas cosas de Pokémon y están muy chiquititas Yo estaba pensando entre esta planta No me maten por decir la planta No sé cómo se llame ¿Planta piraña? Aquí dice Así, planta piraña y una cajita de Roblox roja Porque esa nunca ha abierto Y estamos viendo los Pokémon Pero no hay ninguno bueno Creo que a él le gusta Charmander Y Pikachu Y Pikachu, sí Pero no está por ningún lado Listo, andamos escogiendo la bolsita para envolvérselo Y creo que nos vamos a llevar esta de los Minions Y les vamos a mostrar qué fue lo que al final decidimos A ver, papá A ver, le compramos este, chicos Que es como una Monster Truck Trae arena para que haga sus rampitas Aquí tiene su molde Ajá Y se ve muy padre Miren, es en forma de tiburón Oh, wow Miren, ahí está la forma del tiburón Es un megalodón, dice ahí Y también le compramos Una cajita sorpresa de Roblox roja Color roja porque es la serie número 4 De esta nunca hemos abierto Así es que a ver qué le toca a Karim en esto A ver, ya llegamos al carro Y ahora sí vamos a armar la bolsita de Karim Para ahorita que lo recojamos Tenga una sorpresa por el día del niño también Sí, pero ahora sí vamos a poner Esto fue la, esta es la camionetita Ok, la Monster Truck Y el megalodón era El cosito este de Roblox La cajita sorpresa Otra cajita sorpresa de Roblox Y ya está, ¿verdad? Le compré estos M&M's Porque él ama los M&M's Con este calor que hace aquí van a llegar derretidos Y un termo porque ya se le perdió Le he comprado tantos termos Que siempre, siempre, siempre se le pierden Los deja en el Kinder No sé dónde los deja este niño Pero bueno, ya va ahí otro termo Así quedó la bolsita de Karim Muy bien Entonces vámonos por él Y ahorita nos vemos chicos ¡Bien! ¿Cómo te fue Karim? Bien Oye, ¿por qué te quitas los zapatos? ¿Andas cansado o qué? ¿Estás muy cansado? Oye ¿Cómo te fue? Bien ¿Tuviste la fiesta del día del niño? Sí ¿Cómo estuvo? Bien Y vino Mickey y Mimi ¿En serio? ¿Vino Mickey y Mimi? ¡Wow! Y les dieron una pelota ¿Y dónde? Se ve que es boba ya ¡Aww! ¿En serio? Pues mañana vamos al... Mañana no hay clases, sería hasta el jueves Oye Ande 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 ¿Qué? Ya puedes ver los ojos ¿Qué? No, nada, nada ¡Ah! ¡Sí! Pues ¿qué día es hoy? Ya sé ¿Qué? Es el día de los niños Así es ¿Y qué crees? ¿Me regalaste un regalo? ¿Será? Creo que sí ¿Será? ¿Tú qué crees? ¿Que sí o que no? Que sí A ver, busca por dónde hay algún regalo por aquí Ya trae el cinto Ah, sí, ya traes el cinturón ¡Ciúrenle los ojos! Ahí va tu sorpresa A ver, pásasela, papá ¡Chachachá! ¡Chachá! 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 Es una caja de Roblox Una cajita de Roblox Roja Sí, es una cajita de Roblox roja Un vasito Un termo ¿Por qué un termo? Porque se me olvidó el agua Porque se te pierden todos los termos, Karim No lo buscáis ¡Emanem! ¡Emanem! Mira, ¿quieren ver? A ver ¡Guay! ¡Qué rico! ¿Y qué más? Hoy es todo ¿Para irnos? ¿Dónde esté? ¿Qué es eso? Un carro ¡Hola! ¿Y qué más trae? Solo eso ¿Pero qué trae el carro? ¿Qué trae el carro? ¿De qué forma es? De un tiburón ¡Hola! ¿Te gustaron tus regalitos? Sí ¿Mucho o poquito? Mucho ¿Y ahora qué sigue? Les vamos a regalar a los niños juguetes ¡Sí! Aquí ya los llevamos Mira, ahí están todos ¿Qué? Miren ¡Es papá! ¡Es papá! Dicen que es papá, chicos Karim Sobre todo por lo bueno Karim, ¿qué es papá? Papá viene bien enojado ¿Qué queda? Miren Es un sirenito, papá Dice papá que es un tritón Un tritón ¿Ustedes qué dicen? ¿Es un tritón o un sirenito? No es un tritón, es tritón Miren las colecciones A ver, ¿cómo se llama ese tritón? Toda la colección A ver, ¿cómo se llama ese? Búscalo Miren, chicos Aquí está ya el monito Este no sé cómo lo vas a poner ahí en tu colección, Karim Porque este no se va a poder parar o sí Ah, no, sí, yo creo que sí se puede parar ¿Te gustó, Karim? Sí ¿Sí? Ajá Ten ¿Te vas a comer tu lonche? Sí Ya tengo hambre ¿Ya tienes hambre? Voy a repartir juguetes Te gustó, Karim? Víjate la clínica No sé qué no sé si qué es, sí, yo creo que sí Después de estarkén Número Díaz 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 ¡Suscríbete al canal! Con juguetes y dulces para los niños La verdad estuvo muy padre, ¿verdad Karim? Sí, estuvo bastante padre Entregamos 40 bolsitas chicos Sí, 40 bolsitas Entre niños, niñas Adultos, los papás de los niños Sí, nos encontramos a bastantes Le dimos a niños que estaban en semáforos Nos encontramos también A gente que estaba en el centro de la ciudad Y fuimos también a un hospital A un hospital para niños Es el hospital infantil Ahí también había niños que estaban esperando Como aquí a sus familiares Y como no podían festejar el día Y estaban ahí Nosotros les llevamos Un regalito Así es, nosotros les llevamos un regalito Y estuvo la verdad muy, pero muy padre Si ustedes tienen la oportunidad Otra vez los invitamos a que lo hagan De vez en cuando No importa que no sea día del niño O no se festeje nada Si tienen algo que compartir Háganlo porque la verdad se siente muy bonito Y está muy padre ¿Verdad, Karen? Sí Muy bien Así que hasta aquí vamos a despedir el video, amigos Esperemos que les haya gustado este día Fue muy, muy, muy bonito ver a todos esos niños Que no se lo esperaban recibir un regalito en este día Bueno chicos, entonces hasta aquí dejamos el video No olviden suscribirse Ativar la campanita Campanita Y pues ya, ¿verdad? Hasta aquí dejamos Seguro que es todo ¡Despídense, Karis! Adiós, hasta la próxima Bye, chiquitos Bye Bye Pau, pau